¿Quién es? Fernando. Fernando. Por fin volví. Por fin volví. ¿Cuánto tiempo? Como, 30 años. 30 años. Se desenrápido. Y sin embargo no has cambiado tanto. Todavía te reconozco, hijo. También a vos, todavía te reconozco. Pero seguí. Vení que te presento. Este es la plaga. Este es Fernando. Aquí te tengo el mejor regalo que te pudieran dar. El niño más fantástico de Medellín. Mira, Alexis. Este es mi amigo, Fernando. Nos conocemos desde hace eternidades. Prácticamente desde que nos volvimos marincas. ¿No es verdad? Qué va. Marica yo. Marica vos y el presidente. ¿Cómo va a ser marica un tipo que se ha acostado con más de mil muchachos? Yo creo que sois un berraco, ¿o no? Claro. Siéntense juntos y no se separen nunca más. Alexis. Qué nombre más bonito. ¿De dónde lo sacaste? Me lo puso mi mamá. ¿Y de dónde sos, niño? De acá, de Medallo. ¿Ya llaman a esto Medallo? Y también Metrallo. ¿Cómo metralleta o metralladora? Ajá. Me parece bien que le han cambiado el nombre a esto. Medellín estaba muy gastado. Lo tomaron de un chiquero de Extremadura. Aunque ya nadie lo sepa y ni a nadie le importe. ¿Sabes dónde queda Extremadura? En España. ¿Y vos has estado por allá? He estado en todas partes. ¿Cómo los brujos? ¿De veras? ¿Y a qué volviste? A morir. ¿Y cómo que a morir? Llévalo a conocer el cuarto de las mariposas antes de que se muera. La vida es muy cortica y cuando menos lo pensamos, este negocio se acabó. ¿Y dónde están las mariposas? ¿Cuáles mariposas? Las mariposas seremos nosotros. Bueno, lo importante no es el nombre, sino la sustancia de las cosas. Quítate la ropa, niño. Va a protegerme. ¿De qué? De lo que sea. ¿Y eso? La vida es más fácil. La vida es más fácil. Gracias por ver el video.